Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy estaremos hablando sobre el temita de qué opina Robtop acerca de crear o que él pueda llegar a hacer algunos mods para Geometry Dash o que nos deje a nosotros crear mods para Geometry Dash. El día de hoy es lo que estaremos comentando en este video y también lo que dijo Robtop respecto a este tema, así que antes de comenzar con este video espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir chicos, vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, vamos a empezar con las publicaciones y es que todo inicia con la pregunta de este usuario que le dice a Robtop lo siguiente. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el soporte de mods en el futuro? A lo cual Robtop le comenta. Mods como, a lo que este usuario le dice lo siguiente, como por ejemplo mods del mod editor y en general, quizás incluso extensiones de potenciales del juego en forma de objetos y cosas así en general. A lo cual chicos Robtop le comenta, pues ya con palabras más fuertes y le dice. No me gusta mucho la idea de agregar algo que requiera descargas de terceros y divida la base de jugadores, pero agregar herramientas para ayudar a crear interfaz de usuario personalizadas y otras cosas sería genial. Aquí chicos podemos darnos cuenta de que Robtop lo que nos está comentando es que no le gusta que la gente se descargue cosas de terceros como puede ser actualmente el Megahack versión 7. Que bueno y esto ya lo vimos en un short que comentó que no le gusta que descarguen cosas de terceros, pero también no le gusta que dividan la base de jugadores. Y esto pasa también con el GDPS Editor 2.2 que ahí está dividiendo jugadores que están en el GDPS y jugadores que están actualmente con el juego original que es Geometry Dash. Entonces chicos podemos decir que esto de los mods no es como que perjudique mucho en Geometry Dash. Y aquí la única molestia es que requiera descarga de terceros para poder descargar un mod. Pero lo que puede hacer Robtop y yo creo que esto vendría muy bien para el juego es que implemente un tipo menú de mods que puede él verificar o los moderadores de Geometry Dash pueden verificar los mods. Para que puedan cumplir con algunas reglas que Robtop proponga para poder crear un mod bien hecho y que no tenga ningún tipo de error. Vendría muy bien un tipo de menú así chicos, se imaginan que de repente haya un menú de mods en la cual nos implemente nuevos iconos, nos implemente un Texture Pack, nos implemente algo diferente a lo que viene siendo habitualmente Geometry Dash. Porque si también el tema de Texture Packs actualmente ya está un poco perjudicado por el tema de que Robtop dijo que la 2.2 viene con un formato diferente de imágenes. Por lo tanto se les va a dificultar muchísimo a los creadores de Texture Packs crear un Texture Pack para la 2.2 por el simple hecho de que no va a ser lo mismo de que todo lo tenemos en una imagen. Sino que todos los iconos, todos los botones van a estar en una sola imagen. Y esto afecta pero muchísimo en la comunidad de Texture Packs y al momento de crear tu propio Texture Pack. Y yo creo que vendría muy bien un mod que haga que de repente puedas tú mejorar el interfaz de Geometry Dash con diferentes fotones, con diferentes texturas para que así le demos un ambiente diferente a lo que viene siendo Geometry Dash. Y como les comento esto solamente es un ejemplo de lo que puede beneficiar a los Texture Packs. Pero con los mods también podemos tener diferentes iconos como ya comenté, tener diferentes modos de juego, tener niveles diferentes en el menú principal, etc. Esto se vendría muy bien para Geometry Dash pero la verdad no sabría decirles si con estas publicaciones de RobTop lo está confirmando para el futuro o simplemente se quedó como una conversación ahí. Espero que me dejen en los comentarios tú que opinas respecto a este tema, te gustarían mods dentro de Geometry Dash y si es así, ¿qué mods tú pondrías para tu Geometry Dash? Déjenmelo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, ahora sí, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver y adiós chicos.